Y lo vamos a despedir hoy. Y tenemos muchos invitados y queremos hablar con cada quien y que nos compartan un poquito también de sus historias. Para todos los que vieron Critical Hit, sabrán que es un show que se trataba más que nada de noticias de videojuegos. De vez en cuando teníamos invitados y demás. Pero esta siendo la despedida, la verdad, no los queremos aburrir con más noticias de Kojima, con más cosas acerca de Metal Gear, ahora Death Stranding, sino que queremos que sea una fiesta con invitados de primera. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Y pues empecemos. Nada más que deje de hacer ruidito por acá. ¿Qué dices, Sofía? ¿Lanzamos el intro? O si nos escondemos detrás de Alka, ya no hay feedback. Alka es un güey bien protector, ¿eh? De hecho, pues mira, look at these guns. Vamos a hacer lo siguiente, Ali. Vamos a poner la intro sin audio. Ok. Entonces... Y vamos, ya sabemos qué hacer. Tú, exacto. Perfecto, hagámoslo. ¿Puedo manejar esto? Tienen que cantar con nosotros, ya saben cómo va. No veo ni madres. Ahí les va. Los intros a capela fueron lo mejor de todo el año que estuvimos haciendo criticar. Y nunca la cagamos poniendo el audio, ¿no? Pues de hecho siempre teníamos que hacer el intro dos veces. Ahorita lo ponemos después. Piu, piu, piu. Sigue la intro. Sean ustedes ahora formalmente bienvenidos al último Critical Hit en la existencia del planeta y en la historia. ¡Caipe! ¡Caipe! Gracias, gracias, gracias por venir acá. Primero que todo, ¿quién de aquí no es gamer? Una mano. Bueno, allá los valientes del fondo, ¿no? Que van caminando, estaban en la desnudiza acá atrás y es de güey, yo no sé, pero está impresionante lo que están haciendo ahí. Ya los veo peleando con el feedback allá. Bueno, pues, normalmente en Critical Hit nos tomamos el tiempo de hablar de las noticias de videojuegos. Hoy en día ya nos vale gorro. Critical Hit, la verdad es que nos enseñó mucho, ¿no? De nosotras y de aprender a hablar en público y de aprender a hacer un show y del mercado, de la industria de los videojuegos. Y de hecho, la premisa cuando empezamos, cuando, de hecho, hace año y medio, poquito más, fue cuando fui a ver a Ofelia, estaba yo en la Ciudad de México, y ella me dijo, oye, quiero proponerte algo. Tú que te encantan los videojuegos, yo que ahorita estoy más en el marketing, me despedo un poquito, pero me siguen gustando mucho, deberíamos hacer un show. Y yo dije, está increíble. Ah, bueno. Yo, con lo que estamos actualmente a los videojuegos y más el input de Ofelia, que es una genio del marketing, de las redes sociales, es una genio de todo, Ofelia. Y ahora, hacemos muchas cosas más. Entonces, vamos a volver a hacer el ejercicio que hicimos ahora. De acá para allá. ¿Quién sabe quién es Cris? ¡Uh! Sí, pues, se acuates, ¿no? Gracias, gracias. A ver, a ver, a ver, a ver. Vans de Cris. A ver, a ver. ¿Quién sabe quién es Alca? ¿Quién ubica a Silvia? ¿Les hablaron bien de mí o les hablaron mal? Para saber, no mal. ¡Chingón! ¿Quién ubica a quién es Ibrel? ¡Oh! ¿Quién ubica a Lizeth? ¡Oh! ¿Y quién ubica a Pau? ¡Oh! Hoy tenemos a la extraorinerda, ¿no? ¿Quién ubica a Ofelia? ¡Oh! ¡Oh! Bueno, hagamos lo siguiente, más bien. Traigamos a los invitados, vamos a la mesa, seamos bienvenidos. Sean ustedes... ¡Wow! A cambiarme acá atrás, ¿no? De hecho, al estar planando este show, sabiendo toda la cantidad de personas que íbamos a hacer en escenario, dijimos, a la madre, vamos a ser muchos. No sabemos cómo le vamos a hacer, pero hagámoslo, yo lo. Sí, total. Entonces, primero démonos chance un poquito. Cris, cuéntanos, ¿cómo vamos en orden? Cuéntanos un poquito qué hace cada quien, por qué estamos acá. Porque la otra mitad de esto es darles una gran invitación a que conozcan a los demás. Que ya los conocen, pero que se den chance un poquito, ¿no? ¡Pau, no, y si quiere ir a hablar en campus! ¡Pau, está estrenando así de yo no sé a qué voy! Y yo, güey, llevo a stickers, güey. Cuéntanos, Cris. ¡Hola, Cris! ¿Es tu primer campus? ¡Hola! No, es mi tercera Campus Party. Primera vez organizando eSports en Campus Party. Los que no me conocen, yo me dedico a la escena competitiva en México, en lo que es toda la logística, la producción, torneos. Y... ¿qué está pasando? Y pues, ¿quién juega aquí torneos? ¿Quién compite? Gamers, profesionales. ¿Hay aquí? ¿O semiprofesionales o qué quieran? ¿O semiprofesionales? Yo juego Halo. Nadie juega bueno. Allá estamos en el área de gaming. Y pues, eso es lo que hago yo. Ya los que ya no me conocen, Crisfected. Patrocinado por Twitch. Y bueno, tengo aquí a mi lado al gran señor Al Capón. Tengo el gusto de tenerlo aquí a mi lado. Creo que no necesita presentación, pero para que les eche ahí un choró. No, pero que no lo creas. Hay algunos que dicen, bueno, y ese güey Narizón, ¿qué hace ahí? Siempre es lo que digo cuando estoy en el escenario. Es explicarles primero, ¿qué hace este Narizón aquí? Yo soy Alejandro, un gusto. Me conocen como Al Capón, ya saben. Uno empieza con un Gamertag, y con ese te quedas toda la vida. Yo empecé con el mío y no me quedé con él. Lo digo por otras personas. Pero bueno, yo hago videos en YouTube. Ahorita me ando dedicando principalmente a live stream. Estoy trabajando mucho con Twitch. Y bueno, es un honor estar aquí en el campus compartiendo, aquí en el área de videojuegos, que esta vez ha sido bastante, bastante grande. Y me da muchísimo gusto por eso. Porque al gaming le están dando un auge muy, muy, muy fuerte. Y para mí es un honor ver tantas caras, tanta gente emocionada por jugar, por ir a Heroes, por ver League of Legends, por ver Final Fantasy. Entonces para mí es increíble y es un honor. Y no puedo hablar mal de Twitch, porque aquí a mi izquierda está mi jefa, alias la Gran Patrona. Entonces dejaré que ella se presente. Hola a todos, muy buenas noches. Mi nombre real es Carla del Castillo. Yo también soy conocida como Cibrel en el mundo de Twitch. Tengo ya dos años, dos años y medio que estoy gritándole a la pantalla cada vez que me matan en Dark Souls o hago alguna estupidez o jugando como loca a Tetris. Bueno, haciendo de todo un poco, ¿no? Las cosas se dieron. La vida me llevó a vivir a la Ciudad de México y ahorita estoy... Sí. Sacándome de pedo cada que juego alguna cosa que me dicen, ¿qué carajos es esto? Pero bueno, actualmente trabajo como la gerente de relaciones para México aquí en Twitch. Es la primera vez que estamos teniendo un launch y que estamos teniendo toda la participación aquí en el área de gaming de Campus Party. Y la verdad, estamos impresionados por la cantidad de gente que está llegando, por la aceptación que se está teniendo, por el interés de que tienen, de aprender sobre qué son los streams, cómo comenzar, o la típica pregunta del partner. En fin. Pues aquí estamos para todo lo que quieran y muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lisette y esta es mi sexta... Sí, sexta Campus Party. Soy casi, casi veterana. Y yo tengo un blog de tecnología y de gadgets y cositas geek y todo así, cosas bonitas, que tiene como cinco o seis años de vida. Y hace unos meses, yo creo como un año más o menos, abrí el canal de YouTube donde ahí hago reviews, unboxings, igual les hablo de la cultura geek y cositas padres. Tengo dos meses que me uní al club de aquí, de mis compañeros, y empecé a hacer stream en Twitch. Se los recomiendo, en serio, es súper padre y te ayuda a crecer mucho como persona, no nomás haciendo gaming. Es genial. Y pues esa soy yo. Y haciendo el comercial, créanle, es bonito hacer Twitch. Si no lo creen, buy my mixtape. No, chequen mi conferencia de ayer. Yo no dije nada. Sí, ella hizo una conferencia sobre cómo cambió su vida con Twitch. No, en serio, sí cambia. Es súper, súper padre. Pero para cosas de geek, aquí enseguida de mí tengo a la reina de la cultura geek, Pau, se las paso. Hay extraordinerts aquí. Bueno, yo soy Paola del Castillo. Si no me conocen, tengo... ¿Qué dicen? Paola, escápate conmigo. Soy pobre, pero tengo mucho amor. Te daré mi amor. Tengo un canal de YouTube que se llama Extraordinert, que es de cómics, poquito videojuegos. Soy la noob de esta mesa. Ya voy a empezar a hacer mis videos de Extraordinero. Adóptenme en Twitch, por favor. Sobre todo es de cómics y de cine y de televisión. Y llevo dos años con Extraordinert y pues ha crecido bastante. Y nunca había venido a Campus Party, así que no sabía si aquí había Extraordinerts. Y estoy muy feliz de ver que sí hay. Gracias. Los amo. Y ya, no sé qué más decir. ¡Qué bonito! Me gustaría que nos digas muy rápido qué piensas de Campus. Eres la nueva. Es de... ¡Wey! Hay mucha gente. No manches. Son geeks todos. Nunca había venido y me encontré a Off en el aeropuerto y me dijo los stickers y yo, ¿cómo? No, necesitas encontrar stickers en todas partes y yo, pero debería de haber traído stickers de Extraordinerts. Sí. Sí. Perdón. Soy noob. Soy noob en la vida, perdónenme. ¿En la vida? Hashtag noob en la vida. Ay, ¿y nunca has jugado un videojuego en la historia? Sí, obviamente sí he jugado. Ok. Ay, o... Ay, 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 lo siento. No, sí soy gamer, pero no soy gamer hardcore, la neta sí soy casual. Pero está bien, yo creo que también está padre tener como interés en jugar de pronto, la neta no me da tiempo de jugar más, pero sí me gustaría hacer gameplays. Y te digo algo, estoy todavía lidiando con temas de audio. Va, chingón. Quiero que me digan ustedes cuál fue su primera experiencia jugando un juego así de básico, ¿sabes? Como el primer juego que jugué que me quedé despierta toda la noche y me marcó así de tonto. Me gustaría que me cuenten cuál fue su primer juego que jugaron en stream. Sobre todo tú. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Ok, olvídalo. Yo. Lizeth, hoy jugué por primera vez LOL. No. Fue ayer. Mi primer juego que jugué en stream ¿cuál fue? O sea, acabo de empezar a jugar hace dos meses y no me acuerdo. No sé, pero me di cuenta que mi computadora no lo cargaba. Eso sí recuerdo. Fue un file. Mi primer stream... ¿No recuerdas el juego, pero recuerdas que tu compu no lo carga? No lo cargó, sí, fue horrible. De hecho, Cibran me ayudó mucho por Skype, ¿te acuerdas? Mueble a esto, mueble a aquello, no, no, ¿sabes qué? Tu compu no lo aguanta. Y yo, no, pero después de eso el primer juego que sí cargó bien fue el de el Stardew Valley, sí, Stardew Valley en la granjita y eso. Sí, ese fue el primero. Un día serás partner de Twitch. Algún día, sí. Ya le estoy pasando dinero debajo de la mesa. Exacto, es la idea y aquí estamos nomás para que ayuden. Sí. Cibran, ¿tú cómo acabaste en Twitch? Es una larga historia, la verdad. ¿Muy larga? Pues, puedo intentar resumirla, digo, si quieres. Bueno. Pero para nuestra bellísima audiencia, o sea, yo estoy aquí de troll. Yo vengo de Ciudad Obregón, Sonora. Es un pequeño pueblo olvidado, por Dios, no, no es cierto, es la segunda ciudad más grande de Sonora y sigue siendo una ciudad pequeña, en fin. me pasaba que no encontraba mucho como compartir las cosas que a mí me gustaban, crecí con un control en la mano desde que tengo memoria, me peleaba con las cosas y mordía el control porque no podía pasar el pinche Mario World, pero bueno, me pasaba que no encontraba como compartir esas cosas con mis amigas porque pues a ellas no les interesaba lo que me interesa a mí, a ellas les gustaba hablar de películas y de cine y de películas y zapatos y chismes de vatos y maquillaje y cosas de niñas así y está perfecto eso, yo puedo hablar ese idioma, soy una niña también y me gusta, pero al final del día no encontraba como darle salida como a esas cosas que a mí me gustaban y pues como que estaba un poquito solita al respecto, ¿no? Y también, bueno, para no hacerles el cuento más largo de lo que ya necesita hacerlo, hubo una situación en mi familia que me hizo lidiar con una persona que me estaba stalkeando así pero hardcore, así de que sabía mucho de internet y de las identidades y cosas así entonces me puse muy paranoica porque vaya, fue una situación de peligro, lo dejaré así. Oye, espera, perdón, es que suenas a que estás saliendo del clóset y me gustaría solo clarificar que no lo estás haciendo o en caso de que sí está chido también, la verdad, no hay clóset del que salí. Me encontraron mis identidades, sigue. Bueno, entonces pasa que se convea así bien feo de que, bueno, estoy solita porque no encuentro cómo compartir lo que me gusta y generalmente cuando eso pasa uno recurre al internet pero no podía recurrir al internet porque estaba bien asustada por la situación que tenía, entonces, ¿y ahora qué hago? Entonces, dije, bueno, no voy a dejar que esto me haga, o sea, que me oprima por toda la vida y quedarme ahí hundida y valer madre, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer y en esas estaba cuando di con Twitch y dije, bueno, pues a ver qué pasa. Me inventé el nombre de Cybrile que no significa nada, literalmente era un experimento y empecé a jugar Dark Souls porque es uno de mis juegos favoritos de toda la vida. No me veía nadie, pero aún así estaba súper nerviosa porque tenía una cámara y tenía un micrófono y si en algún momento alguien entraba, pues sabía que me podía ver, entonces era como que a la mierda, estoy así como que no sé si a ustedes les impone cuando les ponen una cámara o les ponen un micrófono, sobre todo si como que no lo han hecho antes o así, pues sí me da la cosa, ¿no? Entonces, bueno, poquito a poquito nada más a fuerza de seguir intentando, híjole, dos viewers, ay, tres viewers, ay, qué nerviosa, me está viendo gente así, no sabía ni qué decir, no sabía cómo qué inventar así, ¿no? Pero bueno, poquito a poquito pues el canal fue tomando forma, yo tenía un trabajo a tiempo completo hacia diseño web y en la noche pues hacía mis streams, poquito a poquito fui conociendo a algunas personas como Alina, que se convirtió en una de mis mejores amigas de toda la vida, la acabo de conocer en persona porque fui a su boda y esta güeya no me está pelando, yo hablando de ella y no me está pelando, pero bueno, ya se sabe la historia, ya la he escuchado mil veces, así que no importa, en fin, un día yo voy al trabajo como usualmente hacían y llega mi jefe y me dice, Carla, ven para acá, ay güey, yo no fui, qué hice, qué pasó, me dice, ¿sabes qué? Pues, ya no nos queda presupuesto, tu contrato era por un año y ya no lo podemos renovar, vele buscamos, bueno, pues, ni pedo, le sigo buscando, ¿no? Entonces, empecé a buscar ofertas pues, relacionadas al diseño gráfico, al diseño web, código, el tipo de cosas que yo solía manejar en el trabajo. Me hablan de Monterrey y me dicen, tengo una entrevista por Skype y me va súper bien, me emociona mucho la idea de que, oye, llego con mi mamá y me dice, me va a mover a Monterrey, ya me está diciendo, o sea, la entrevista me fue también que me dijo, la tipa básicamente me dijo, ve buscando direcciones, ve buscando precios de departamentos, o sea, vete moviendo porque sí, parece que vas, ¿no? Y estaba buscando en el pinche Google Maps precios y barrios y decir, ¿dónde me voy a meter? Y hablando con amigos. Cuando me habla un compañero por Skype ese mismo día y me dice, oye, necesitamos a alguien que se encargue de México en Twitch. ¿Halas? Híjole. No, no supe ya, o sea, fue, ¡Mamá! No puede ser. Voy a trabajar en Twitch, o sea, lo que ella sabía que pues era un hobby y que había cambiado la vida y que pues había encontrado ya mi lugar después de haber situado, pues, superado la situación, este, ganado un poquito más de su altura. Ahorita no sé cómo rayos le estoy haciendo para estar hablando como si nada aquí, pero bueno, la verdad, no sé dónde estaría si no fuera por haber comenzado a hacer streams y pues, les dije que era una larga historia. Y de cierto modo ahora eres la mamá de muchas streamers, ¿no? Sí o no, yo todavía no soy tan streamer Kof Kof. ¿Cómo? No, que yo algún día seré partner. Ah, ah. Oye, me gustaría también que nos cuentes también una, o sea, un poquito de cómo entraste a esto y demás, pero primero, primero, también les estoy diciendo a todos que tuiteen sus dudas. Entonces, comienza tu historia respondiendo la siguiente pregunta. Esta pregunta la envía Diego Andrey y dice, querido Alca, no dice querido Alca, pero yo lo incluí, ¿quién cierra la puerta del autobús cuando se baja el chofer? y después con eso y atas tu historia. ¿Quién cierra la puerta del autobús cuando se baja el chofer? Mejor comienzo con mi historia. Esa es la respuesta. El chofer a control remoto. ¿qué? El chofer a control remoto, exacto. ¿Se queda alguien adentro? Exacto. ¿Qué onda? No sé. Bueno, este, yo como empecé, pues yo empecé, empecé subiendo videos, digo, fue un, la mayoría ya sabe la historia, pero en lo que viene siendo el live stream que ahorita es como que mi fuerte, yo empecé, yo empecé streameando Call of Duty, jugué a Call of Duty y ese fue mi primer juego, al contrario a lo que muchos dirán, fue Minecraft, no, no fue Minecraft, fue Call of Duty. Este, y poco a poco me empecé, me empecé a meter en ese mundo, nada más que cuando yo empecé todavía no existía Twitch como tal, estaba Justine TV, este, y yo veía en Justine TV como streameaban series, streameaban películas, etcétera, y después, bueno, vino toda esta evolución de Justine TV, Twitch, y de ahí desaparece Justine TV y se queda, se queda Twitch, ¿no? Y YouTube, al cerrarme un poco las puertas en cuanto a copyright, contenidos de tercero, etcétera, este, encontré la oportunidad que no tenía en YouTube para encontrar en Twitch. ¿Ves, jefa? No, encontré una oportunidad de ser más libre, ¿no? De tener música, de compartir con la gente, de poder banear, este, eso es, la verdad es que es muy importante. Yo también desearía poder banear gente, ¿no? Pero así en la vida, ¿no? Oye, culera, van. Exacto. Y de hecho, perdón, pero esa fue la razón, nosotros empezamos como un stream de YouTube y esa fue la razón por la que nos pasamos a Twitch, por poder banear gente. Es que es importante, ¿no? Digo, es fácil hablar atrás de un teclado, pero a veces no sabes lo hiriente que eres para la persona que recibe ese comentario. Entonces, digo, al final de cuentas, a raíz del tiempo, aprendes a que la piel se te hace más gruesa y esos comentarios los empiezas a ignorar. Pero Twitch, algo que te da el live stream es, si alguien desata un control sobre el chat que está tranquilo, fácilmente puedes este, eliminar ese, ese pequeño mal paso del chat y que siga una armonía muy chingona, ¿no? Entonces, algo que me gusta mucho de Twitch, ya en Twitch llevo como dos años y medio, este, no me ha conocido dos años y medio, tres, y la verdad, muy contento. ¿Hay algún truco, estrategia, algo detrás de tu crecimiento en Twitch? Y no digas, Ibrel, yo sé que puede ser. Fíjate que, algo que me ha ayudado mucho es, que yo no soy experto en videojuegos, o sea, no soy experto en jugarlos, tengo conocimiento, tengo, o sea, cuando conozco mucho de las empresas, etcétera, pero no soy experto en jugarlos, entonces a la gente la verdad lo que le gusta ver es como la cago, ¿no? Ah, la regaste, este, y como que se sienten bien, al ver de que, ah, él la riega, yo también la riego y no está mal, ¿no? Y lo otro es, que a mí, el videojuego a veces lo dejo de lado y me dedico más a la gente, es una plática con ellos, qué piensan, es un análisis con ellos, más que nada me siguen adolescentes que están en esa época donde a los papás les mientan la madre y seguramente les van a decir los mismos consejos que yo, pero a mí es al que le hacen caso, entonces, este, es como que lo, lo bonito y lo divertido. Y ahora, señorita Cris, por favor. Mi acercamiento con Twitch fue un poco distinto a lo que todos están aquí. Yo, una de mis pasiones es la música con sintetizadores, o sea, la producción musical, y un día dije, voy a aprender esta cosa que me dijeron que usan para jugar, pero voy a poner mi tornamesa y voy a poner a hacer musiquita. Jamás pensé que en la primera vez que yo estuviera haciendo eso llegaran más de unas, no sé, 30 o 40 personas y era la primera vez y yo así de, oh my God, está sucediendo, it's happening, ¿no? Después de eso, vi que la plataforma de Twitch se estaba convirtiendo en algo bastante accesible. Estoy hablando de hace como unos dos años, dos años aproximadamente. Ahora estoy un poquito enfocada en los videojuegos, me pongo a hablar de repente, de lo que hago y así, pero más que nada todo es diferente a lo que hacen ellos. Yo no hago juegos, yo simplemente hago musiquita y ese fue mi acercamiento con Twitch y hoy en día está pausado, no me regañen, yo sé que muchos aquí me dicen, oye, pero te acabo de seguir y no has hecho, no tienes BOD ni nada, perdonen, pero ahora vivo en Tangamandapio y no tengo internet, pero el próximo mes me mudo a la Ciudad de México y ya vamos a hacer todo el cotorreo con Cibrel y con toda la flota por allá. Y algo que me gustaría mucho preguntarles, ahorita todos nosotros, incluida tú, yo, tú, 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 estamos actualmente, oh, Dios mío, Japón va a ir a TwitchCon, ¿vas a ir a TwitchCon, Japón? Yo sí. Sí va, sí va, ahí está. Nuevamente sí voy. Saludos a todos en el chat. ¡Qué redito! Arriba el chat. Bueno, siguiendo. Todos nosotros actualmente estamos viviendo The Dream, estamos viviendo el sueño, estamos viviendo de algo que nos encanta hacer, de nuestra pasión, pero, ¿qué pasó antes? ¿Qué estaban haciendo antes? ¿Y cómo fue que se dieron cuenta de, ah, caray, creo que puedo vivir de hacer lo que me gusta, creo que puedo vivir de nada más de estar jugando videojuegos o de estar hablando de cómics y cultura pop? ¿Cómo se dieron cuenta qué estaban haciendo antes y cuándo decidieron dedicarse lleno a eso? Y añado, porque también hay preguntas de gente, comienza tu respuesta con esto. Ok. Si el profesor X de los X-Men mueve las cosas con la mente, ¿por qué no mueve las piernas? ¿Por qué? Y después lo demás. Atado las historias, ¿sabes? O sea, que haga sentido. Porque no es telequinesis, o sea, es telepatía, es diferente. Es bien pinche triste que no pueda mover las piernas porque implica que de verdad no las puede mover. No, no es que están ahí. Pero está cool su silla de ruedas, le da más estilo. Es verdad. ¿Y el resto de la respuesta? ¿Eh? El resto de la respuesta y una pregunta por acá también, ¿no? ¿La respuesta era esa? Sí. Ah, mi respuesta. Es que como que se repite el audio y no escucho. ¿Qué? ¿Cómo empecé? Pues empecé hace unos cinco años, estaba más bien en temas de música, escribiendo en revistas y de pronto me dijeron, oye, ¿quieres conducir un programa de videojuegos que se llamaba Gamers TV, que salía en Animax? Y dije, ah, pues sí, crecí jugando videojuegos, hace mucho que no juego, pero pues cool. Y lo conduje una temporada, me encantó como todo el rollo de la conducción y luego empecé a hacer, bueno, luego tuve una vida Godín durante unos dos años y luego empecé a hacer videos en Zares del Universo, que era un canal, bueno, sigue todavía existiendo, un canal de una productora de Facundo y pues hacía videos con ellos hasta que de pronto dije, quiero hacer algo mío más nerd porque de pronto era como mucho Jaime Duende y ya, hice Extraordinaire y ya lleva dos años, me ha gustado mucho, no sé si a ustedes les gusta, aunque luego me critiquen porque critico las películas y digo que Civil War es infantil, perdón, perdón. Una pregunta para Lice, es una pregunta de hecho que a mí me pasa también, de hecho fue la primera pregunta que recibimos y me la salté porque Ofelia, pero Velochka dice, ¿cuál es tu mayor motivación, Liz, para seguir haciendo streams con tanta continuidad y con tan buena vibra y por qué el rosa? eso no está en la pregunta, eso es mío, pero... Fíjate, primero lo del rosa, no me puedo deshacer del rosa, no sé por qué, me lo pinté rojo hace un mes, se eslavó y quedó rosa, me lo pinté morado, se eslavó y quedó rosa, me lo pinté verde y quedó rosa, no entiendo, es real, pueden ver las fotos de que siempre subo Twitter, siempre quedan rosa, no entiendo, pero bueno, ¿y qué? ¿qué? ¿cuál era qué? ¿qué te motiva a hacer streams? ¿qué te despierta en la mañana y dices, por eso hago streams? Aparte de porque soy la Lizeth. Por dos cosas, primero, el pánico escénico que tengo, horrible, de hecho, ahorita tengo un terror horrible, así que no volteen a verme mucho, y sí, y segundo, sí, porque la verdad, Twitch, perdón, les ayuda a desenvolverse mucho, mucho, ¿verdad? Sí, en serio que sí, mi primer Twitch, si lo buscan, si se van a mi canal y van a dar retransmisión, van a ver que estoy tartamude, tartamude, o se me va el rollo de más, entonces, sí, por eso, y el segundo, porque vi una manera genial, así, súper genial, de comunicarme en vivo con mis suscriptores, que están viendo todos, ya, sí, eso, encontré una manera de poder comunicarme en vivo con mis suscriptores de YouTube, o sea, no solo por los comentarios, y intentaba a veces hacer, por ejemplo, no sé, YouNow, o Periscope, o cosas así, para poder estar chateando con ellos en vivo, pero la verdad, nada que ver con Twitch, este panel parece promoción de Twitch, ya sé, siempre terminamos diciendo Twitch, pero es en serio, es una manera muy, muy, muy padre, mientras tú estás haciendo algo que te gusta, y que te diviertas, a la vez estás así como que, platicando en voz, y chateando con tus suscriptores de YouTube, entonces, fue por eso que, que sigo, ¿no? de, para seguir, quitándome el miedo, y para seguir conviviendo con ellos. Eso es lo más inspiracional que he escuchado en mucho tiempo, después de la salida del Closet de Cibrel. LOL. Hay una pregunta para Alka, perdón por no ir en orden, pero es que, a mí también me salta, dicen, y esto sí, así leo tal cual, pregunta Alka pone, ¿cómo le afecta a tus homúnculos tu fama? Pon en otro tweet el güey, perdón, tus hijos, disculpa si era una pregunta inadecuada. Pues, yo he tratado de que, obviamente que ellos siempre me vean, o sea, les digo, miren, aquí en la computadora, está Alka pone, porque una vez, una historia curiosa es, llega mi hijo, que era el inicio donde, sus amigos ya, ya empezaban a conocerme, invita a dos amigos de él a la casa, y ahí me presenta como, ah, les presento Alka pone, y yo me saqué, o sea, ahí como que me entró un choque y dije, ¿sabes qué? Tengo que hablar con él, ¿no? De ahí lo castigué diez meses, encerrado en un closet, este, no, no ha salido. No, hablé con él y le dije, mira, ese es un personaje, le digo, tú debes de entender que yo soy tu papá, yo para ti soy Alejandro Leiva, no soy Alka Pón, le digo, Alka Pón, la revelación, Alka Pón se queda ahí, este, porque es parte, no nos digas esas cosas, ¿qué neres? Así si la máscara. Parte de mi perfil desmadroso, pues no soy así en mi casa, o sea, no llego con mi esposa, a andarle haciendo bromas todo el día, o decirle, ¡oha puños! No, no le voy a decir eso a ella, ¿no? Entonces, este, los mantengo con los pies en la tierra, les digo, este es mi trabajo, para nada soy artista, para nada soy acá, aunque me conozca mucha gente, es eso, le digo, es como si tuviera muchos amigos, o como si tuviera muchos conocidos, y así lo deben de ver ustedes, así lo debe ver mi hija, así lo debe ver mi hijo, y siempre es, no sé, con esa, con esa orientación. Primero, antes de seguir, me gustaría llamar al podio, al buen Fire Tony, de Hyperbeard Studios, ¿alguien de aquí conoce el juego Cleptocats? Tenemos regalitos, peluches hermosos, de gatitos, que les queremos regalar, y lo pueden ver asomándose de la mochila, qué bonito está. ¿Quién quiere? Nadie conocía a Cleptocats, ahora ya todos lo conocen. Perfecto, funciona el marketing. Pero todavía no, nada más era para emocionarlos. Hola, ¿qué les prometiste? Hola, soy Payer, hago juegos, y contrario a toda esta gente hermosa, que está aquí arriba, yo no hago streams, ni nada así, yo me dedico a hacer lo que ellos juegan, en frente, ya me voy a sentar, en frente de ustedes, ¿no? Soy programador, estudié ingeniería, y actualmente estamos en como tres ingenieros, además es el día del ingeniero, ¿no? Felicidades en su día, yo no me titulé. Este. En este momento, Pau del Castillo, verga, si son nerdos, güey, no manches. Tony, este, la verdad es que Tony, ha sido gran, nos ha acompañado mucho en el show, y ahorita les pongo acá atrás lo que hace, porque, trae una linda historia de hacer, software independiente, por no decir, juegos independientes, todos son juegos, ¿no? Y, consigue a gente bien cool para hacer sus cosas, hoy nos dijo, tengo unos regalitos, quiero subir, yo le dije, ¿sabes qué? Güey, ya tenemos a Alka, como representante del patriarcado, rodeado de viejas, entonces, te preparas, no, pero, pero Tony, cuéntanos rapidín, qué cool, quién, la verdad, así, ingenieros, manos arriba, no manches, güey, de, que trabajen con videojuegos, guau, qué bonito, inspíralos, Tony. Híjole, pues, creo que, más bien mi plática mañana, funcionaría más para inspirarlos, porque ahí tengo como una hora para hablar, feedback, este, pero, me da pena contigo, es que también soy de pueblo, de hecho, dijiste que eres de Tangamandapio, es verdad, yo soy de Chilchota, está cerca de ahí, entonces, si no es verdad, qué casualidad, este, quiero decir algo de Twitch primero, yo no soy streamer, pero me la pasé muy bien cuando pasó Twitch Plays Pokémon, fue un fenómeno increíble para mí participar en ese tipo de cosas que se dan en internet, este, alguien vivió Twitch Plays Pokémon, estuvo ahí en vivo, fue increíble, yo estuve desvelándome para capturar esos apdos cuando estábamos en la parte de, de electricidad, de la planta de electricidad, fue un fenómeno que hasta la fecha me vuela la cabeza, volviendo a, ese es el juego que traigo, que se vea el pelichito, etcétera, se llama Kleptocats, está para iOS y Android, y es un juego idle, donde no tienes que hacer mucho realmente, solo mandas a tu gato a robar, se toma tiempo, y regresa con algo extraño, lo que, lo que hizo que, casi tres millones de personas lo bajaran y lo jugaran, es que tiene muchas referencias a cosas de videojuegos, de series, de películas, de cómics, y de toda la cultura nerd, y no tan nerd, pero interesante para todos nosotros, entonces como que tiene un poquito para toda la gente que lo está jugando, además de, es muy bonito, son gatos, ah y es gratis, entonces, sí, porque no pagan, es, es, es raro, porque la primera vez que hice un juego y lo vendí, que se llamaba Muertitos, le trabajamos mucho para hacer una cosa increíble según nosotros, y le llegamos a la gente y es como, como juega mi juego y es como, uy, cuesta, y yo, 15 pesos, 15 mil 0 pesos, cuesta más un taco ahorita en la Ciudad de México, League of Legends no cuesta, ya me voy, no, este, entonces entendimos que la gente, hay que entender que la industria como funciona ahorita, el mercado, no está para eso, entonces, este juego y el anterior, y probablemente todos los que hagamos adelante, no van a costar, porque queremos llegarle a más gente al final, la idea de hacer un juego es que no se guarde y que lo jueguen dos o tres personas, la idea es que entre muchísima gente a jugarlo y lo disfruten y nos dé posibilidad, como ellos están viviendo el sueño nosotros también, que es hacer juegos que otra gente juegue. Ahora que mencionaste esto de que tienen que cambiar la forma en que hacen sus juegos para monetizarlos, ¿tú crees que hay alguna manera, ahorita ya dijiste que van a ser todos a futuro gratis, pero tú crees que hay alguna manera de incentivar a la gente a decir, mira, es que este juego cuesta 15 pesos, pero en realidad lo vale, ¿crees que hay alguna manera en el futuro donde podamos cambiar ese paradigma? Se está viendo poco a poco, porque originalmente cuando empezaron los juegos en móvil, sí costaban y todo te costaba y la gente se acostumbró, de hecho en iOS todavía tiene un poquito de esa costumbre, pero llegaron los Candy Crush y los Clash of Whatever, y yo soy muy fan de Clash Royale, lo juego mucho, pero me molestan de repente, y llegaron a meter contenido increíble de calidad, que obviamente gente como nosotros no puede competir, porque nosotros somos 5 personas, 6 personas que estamos trabajando constantemente para hacer un juego no de ese nivel que tiene millones de dólares y muchísima gente trabajando, entonces lo que veo es que las stores están haciendo un poquito de trabajo en ponerlos destacados, este tipo de contenido que tiene calidad, de hecho Cleptocats y Muertitos y The Balloons, y la mayoría de los juegos que he trabajado en el último año han estado destacados, y esa es como la forma, esas son mis manos, vean los trales, están bien bonitos. Y de hecho es algo que está pasando no solo en móviles, no sé a todos los que hacen streams, de que cuando están jugando algo, un juego full price, que llega la clásica persona que dice, ah, está chido, este juego es gratis, ya todo el mundo se está acostumbrado al free to play, pero hay juegos que de verdad todavía vale la pena pagar, porque se están acostumbrando mucho la gente a decir, ah, pues es que merezco todo gratis, porque está saliendo cada vez más cosas, que si más MOBAs, que si más pruebas gratis de 14 días, entonces es algo que se tiene que trabajar, porque no nos gustaría perder toda esa cosa hermosa de juegos triple A, que puedes terminar y que tiene una producción increíble, y que de veras tienen ese valor. Bueno, yo, a ver, Tony me había dicho que tenía peluches de regalo para Alina y para Ofelia, de paso, pero yo quiero regalar el mío, Tony piense lo que piense, Alina regalará el de ella, pero no sé, no sé, no sé a cambio de que, ay, ven lo triste que está, yo lo voy a tener que dejar ir, Bueno, primero que todo, ¿quién no conoce que es Cleptocats? Ya, ya, bajen la app, ¿no? Miren, Tony, tengo stickers, y esa sí puede ser para quien quiera, entonces búsquenme alrededor y les doy al ratito. Al barbudo. Oye, Ali, una pregunta geek o de conocedor de fan de Critical Hit. Pregunta de Critical Hit. ¿Quién vende quesos? Gracias, joven. Joven. Ya entendí. ¿Cómo me presenta Ofelia siempre que empezamos Critical Hit? Alina la... Grítenlo, por favor. No. Alina la... ¡Sí! Venga, señor. La segunda le toca a Ofe. La segunda pregunta. ¿Cuándo cumplo años? Llevamos, llevamos un año de... ¿Cuándo cumplo años? Esto, digo, era una pregunta nada más, pero gracias. Llevamos Critical Hit más de un año, y no se nos ocurren preguntas de nuestro show. De veras, no tenemos la menor idea de qué hicimos en ese año, pero la pasamos muy bien. Les presento a mis piernas, por cierto. No son de verdad, son unas prótesis muy avanzadas. Yo puedo cambiar mi altura dependiendo de la prótesis que me pongan, pero también pueden pensar que esto es una clase de efecto visual que tenemos aquí en el escenario. Está bien bonito. ¿Quién me da la fecha del primer Critical Hit? ¿La podemos buscar? ¿No pasa nada? ¿La podemos buscar? ¿El primer Critical Hit? Sí, 28 de octubre dicen ahí, ¿no? Vamos a verificar eso. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿No tienen un celular para buscar? Se pueden meter al canal de Critical Hit y buscar el primerísimo video que hicimos. Es así de sencillo, así de fácil. Yo no quiero... Ya me ya. Ahí, 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 hay un grito. Ya iba la alcabez, sí. Se vale, se vale. Hace un año. Tú decides. No, no, se lo merece, no se lo merece. Pues ni yo me sé la fecha. ¿Qué? Tú ibas a buscar. Bueno, no, pero yo no la puedo buscar porque todos la ven. 13 de noviembre en 2014 y lo buscó haciendo esta operación. Tú decides quién se lo merece. Yo no sé la fecha. Tú decides quién se lo merece, Alina. Pero yo no sé la fecha. Tú dices, ¿Quién de todas estas? ¿Sabes qué? Aviéntalo. Aviéntalo. Es más, ¡no! Al y al revés, ¿no? Bueno. Oigan, nos quedan cinco minutos de escenario. A ver. ¿Quién? ¿Quién? No. Fecha. Fecha. Por allá está la mayoría. Una. Dos. Tres. Mil gracias a todos por acompañarnos en el último crítico. Ali, gracias Pau, gracias Liz, gracias Silvia, gracias Alca, gracias Chris, gracias Barbudo, Ali. Gracias por nuestro primer y último escenario. Fue bien padre hacer este show contigo, me la pasé increíble. Fue muy bonito. Todos los martes que era mucha dedicación, más que nada con Ophelia ha sido tan dedicada, pero ella fue quien propuso Critical Hit y pues, yo me sentí muy afortunada de que me eligieras a mí para ser tu compa. Muchas gracias. Y después haremos más cosas, pero a mí me encuentran en youtube.com slash of course, ¿dónde estás haciendo cosas tú ahora? Yo ahorita estoy más que nada en twitch.tv diagonal, Alienation V, no es de mi apellido que mi apellido Varela, pero a veces lo confunden con otras cosillas por ahí, pero por ahí no nos encuentran. Bien, tú no juegas, literal, pero haces juegos, pero se pueden encontrar todas las cosas de Tony en hyperbeard.com y bajen sus juegos, la verdad son juegos con mucho cariño, mucho amor, hechos literal de modos artesanales en casa de Tony. Bueno, él les contará más. Cris, ¿qué haces tú en la vida? ¿A dónde? ¿Dónde? Suscríbanse a todo lo que hace Cris. Sí, al Campus Party me apodaron Lady Gamelta, no sé por qué, pero bueno, yo estoy haciendo ahí contenido en gamelta.mx y estoy haciendo contenido en twitter diagonal, Crisfected, y ahí encuentran todo, y en mi twitch. Crisfected. ¿Cómo? ¡Pro en la vida! Señor Alcapón, ¿usted dónde? Ahí me pueden encontrar, ahorita que vine al campus en la esquina que está aquí afuera, a partir de las 12, no, ahí me pueden encontrar, lo más fácil es ponerle Alcapón con K en Google y ahí les va a salir cualquier cosa buena, espero. Pero bueno, ese MYM-Alcapón me pueden localizar en Twitch, es la manera más fácil, y ahí abajo en Twitch, ahí vienen todas mis redes sociales, mi número de teléfono, mi talla de calzón, mi talla de camisa, mi talla de zapatos, por si me quieren regalar zapatos, los míos están rotos, entonces así me pueden localizar. Oye, sí, ahí pedían en el chat que si podías mostrar los músculos. Patrona, por favor. A mí me pueden encontrar en Twitch, obviamente, en twitch.tv, diagonal, Cibrel, y ahí salen abajo también todos los enlaces de la página de Facebook, de Twitter, de todo lo que quieran, cualquier pregunta que tengan, cualquier cosa, pues ahí estamos. Gracias. A mí, búsquenme en Twitter como la-lizet, y se van a mi video, y en mi video van a encontrar todas las ligas a Twitch, a mi sitio web, al canal de YouTube, suscríbanse, y a todos lados. A mí me pueden encontrar como Extraordinar de YouTube, o como yo más. Los amo más yo. Y si no, como Pau de L. Castillo en Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, y todas esas cosas. Por favor, síganlo, suscríbanse, aprovechen que tienen sus celulares, aprovechen que hay Wi-Fi gratis, no les cuesta nada, no les gusta el podcast. Ay, que pagaron mil pesos para entrar aquí, ¿verdad? Por último, quería cumplir un request que mandaron por Twitter, tal vez algunos de ustedes recuerdan esto. Le voy a decir adiós a mi dignidad esta noche, diciendo, quesito. Gracias, gracias a todos por estar aquí, chicos. Muchas gracias por acompañarnos. Qué gusto verlos a todos ustedes aquí. Nos seguimos viendo en Campus Party, síganle mañana, pásensela. Bien chingón.